Ya está, comenzamos a grabar. Bueno, lo primero es también, voy a compartir pantalla y lo primero sobre todo es preguntaros eso, el trabajo entre sesiones, si os acordáis algo de la sesión anterior, ¿no? Que estuvimos viendo en la sesión anterior y más o menos qué os llevasteis, un poco por refrescar. Además hoy estamos poquitos, hoy va a ser como muy familiar, muy de casa, el hecho de compartir más o menos, oye, pues me acuerdo si hablamos de gestión por competencias, pero qué os llevasteis o el trabajo que habéis hecho, que algunos sí que me lo habéis mandado ya, qué habéis ido sacando, ¿no? Pues mira, nosotros como las dos compañeras no pudieron estar por cuestiones de trabajo, de personales, yo me llevé, no hemos hecho trabajo, ¿eh? Porque cada uno hemos… pero sí que me llevé que tenemos que volver a realizar la evaluación por competencias, ¿vale? Nosotros la hicimos en su momento, evaluamos, nos hicimos una auto evaluación y después los responsables hicieron la evaluación, ¿no? A cada persona se le hizo dos evaluación, ¿no? Por competencias. Pero sí que es verdad que, bueno, sacamos muchos resultados, pero que se paralizó ahí, ¿no? No continuamos, que es uno de los trabajos que tenemos pendiente de continuar, ¿no? Y de hacer. Pedro, me entiendo que también pensará lo mismo porque, vamos, estamos en el mismo equipo. En el mismo equipo. Y entonces, es un trabajo que lo dejamos paralizado y la verdad es que, bueno, que necesitamos hacerlo. Necesitamos hacerlo porque incluso hasta en el propio convenio que no… Marcos que tenemos vienen también las competencias, ¿no? Recogidas. Entonces, bueno, la verdad es que, bueno, está ahí paralizado todo, sinceramente. Tienes razón, Isma, que es una cosa que está pendiente de la entidad. Y de la anterior valoración no salimos muy contentos, ni por la herramienta que utilizamos, ni por las conclusiones. La evaluación por competencias tiene sus ventajas, pero muchos riesgos. Sobre todo si hace un 3.65, donde evalúan todo el mundo a todo el mundo. Y es muy importante, primero, analizar qué quieres conseguir con esa evaluación de competencias. Por eso, el objetivo es alcanzar. Y aplicar la herramienta apropiada y valorar qué es lo que vas a hacer para hacer la competencia. Y nosotros estamos trabajando en una herramienta que no han comentado, que estamos pendientes de gestionarla, para hacer esta evaluación. Pero lo previo que tenemos que hacer, como bien dice Inmaculada, es valorar qué queremos conseguir con esa gestión por competencias. Porque organizaciones que han entrado sin un objetivo claro y sin analizar las repercusiones han tenido más problemas que beneficios en esto. Y hay muchas veces que los convenios colectivos marcan unas competencias, pero después en el desarrollo habitual de la entidad existen otras que no están recogidas en convenio. Las competencias y habilidades que son muchas veces fundamentales para la gestión y el desarrollo de los servicios. Y todos esos cambios conllevan un análisis más profundo. Muy bueno ese punto. Además, el hecho de también, cuando hacemos una entrevista, una evaluación por competencias, la forma en la que lo hacemos, para qué la utilizamos, la comunicación. Hay que cuidar un montón de cosas que vamos a ver esos detalles, porque una mala utilización de este tipo de herramientas puede hacer mucho daño. Y hay que saber utilizarlo muy bien. Hoy entraremos un poquito al detalle más de tipos de herramientas. Has comentado las evaluaciones 360, que ya lo hacéis, que para mí son las más completas, pero quizá las más complicadas o complejas a la hora de coger toda la información. Pero es muy útil. Me dicen que tu compañera no puede entrar. ¿Quién es tu compañera? Si me pones el correo de quién es tu compañera, se lo vuelvo a reenviar, ¿vale? Y así por lo menos la... A ver... Eres Ángel, si puedes, ¿no? Ángel, estás aquí, ¿verdad? Sí, sí, he podido. Al final he podido. Gracias. Ah, vale. Estáis todos aquí, ¿verdad? Vale, fenomenal. Me pasa muchas veces que era, me meto en la sesión y luego me escribís al mail y ya no hago caso al mail. Estoy aquí en directo, pero cualquier cosa me avisáis así por escrito o quitáis el micro y me lo decís. Y vamos incorporando a las personas que falten. Pues justo, Ángel, hablábamos de esto, del trabajo entre sesiones, de lo que vimos la anterior sesión de trabajo por competencias, de cómo estamos, de cada organización. Por eso al final los entregables eran distintos, porque en función de la utilización de esas herramientas, para algunas organizaciones hablar de competencias es algo muy nuevo, para otras, que es que lo tenéis ya directamente hasta en convenio y que hay que adecuar si esas son las competencias reales, que han evolucionado, porque veíamos en la sesión anterior también todo el tema de las competencias que se van a demandar para el presente y el futuro del trabajo, si tenemos que incorporar alguna o no, hacer un modelo más flexible de gestión por competencias, ¿no? Y luego, sobre todo, qué entendemos por cada competencia, ¿no? Que para una persona, imaginaros, trabajo en equipo puede significar una cosa, para otra otra, tanto es el traducirlo, ¿no? El ponerle un significado a estas competencias para que todo el mundo lo entienda igual, era muy importante, más luego la parte de evaluarlo, ¿no? Ángel, vosotros habéis, he visto que me lo habéis entregado también, ¿en qué punto estáis también vosotros? Bueno, pues un poco en la línea que hago donde decir. En este caso, se hacen unas evaluaciones de cometidos, se tienen muy en cuenta todas las competencias y se vea que ahora se ha avanzado algo más, porque, por ejemplo, se ponía en el ejercicio el tema de la base de datos, una base de datos donde las potencialidades de la gente, las características y perfiles, para nosotros son muy importantes para trabajos de futuro, de nuevas líneas de negocio, como para también las actuales, poder proporcionarles la posibilidad de, pues, de un ascenso, de un cambio de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues muy importante. Creo que ahora mismo estamos en la línea de seguir hacia adelante en todo esto que estáis diciendo. Y yo creo que, bueno, pues bien. Al final es un punto de eso, de darle la importancia a lo que son este tipo de herramientas, pero sobre todo para su finalidad, que no deja de ser el tener conversaciones con personas de nuestros equipos y dentro de la organización qué posibilidades de carrera de desarrollo tiene y cómo podemos ayudarles en el camino, ¿no? Es verdad que cuando evaluamos, que ya esa palabra de por sí no creo que sea la adecuada, porque muchas veces tampoco uno puede evaluar ciertas cosas si no está todo el día con la persona o lo que sea. Por eso que cuando devolvamos la información, devolvamos comportamientos que hemos observado, un feedback muy específico, muy concreto, para no meternos en temas subjetivos, que es muy fácil decirle a alguien de forma subjetiva que yo creo que es de una manera o de otra. Entonces, cuando entramos al detalle, oye, te he visto que en esta reunión lo hiciste de esta manera, salió muy bien, etcétera, ¿no? Eso ayuda mucho a la persona, ¿no? Muchas gracias. Vicen, ¿alguien más quiere compartir cómo está en su organización? ¿Cómo lo lleva? Nosotros nos vamos a poner ahora, porque pensábamos que teníamos algo hecho y la verdad es que no lo tenemos. Y entonces nos vamos a poner ahora y la verdad es que estamos en ese tema, mis compañeras que están también conectadas, Chelo Rosabel y yo, y estamos muy pendientes de todo lo que nos podáis aportar para hacerlo bien, sobre todo por lo que acabáis de decir, que mal hecho puede ser un problema y puede generar el efecto contrario. Sí, y que está haciéndolo bien es una herramienta muy bonita en el sentido de poder ayudar a las personas desde un punto de vista de generar conversaciones, ¿no? Que al final el día a día nos come, la prioridad de las urgencias y tiempo para lo importante, que muchas veces un café con una persona para ver cómo está, cómo se encuentra, o si tiene alguna idea, alguna iniciativa que quiera desarrollar, generar espacios para ello. Y bueno, y esto es verdad que es una forma de procedimentar cosas para que las cosas sucedan, ¿no? Estos acontecimientos sucedan. Dar un espacio importante, ahora, es que ahora mismo solamente voy a hablar de ti, de cómo estás, de qué necesitas, cuáles son los próximos pasos que puedes dar a la organización y cómo te puedo acompañar a crecer. Es algo, en definitiva, no haría falta todo ese tipo de cosas si lo incorporásemos en procesos habituales, ¿no? Entonces, pues vamos a arrancar un poco con la sesión de hoy. Y para ello sí que es cierto que veíamos, pues bueno, la primera sí que fue muy enfocada a las competencias, ¿no? Veíamos, oye, qué entendíamos por un modelo de gestión de competencias y hablábamos que al final es una forma de, un nuevo modelo de gestionar, al final de gestionar personas, que no es nuevo, que es más antiguo que la Tana, va evolucionando porque las competencias es lo que van evolucionando, porque la forma de comportarnos en las organizaciones son las que van cambiando. Ahora, pues yo creo que es mucho más complejo incluso que antes, porque como hablábamos en aquella primera sesión de, es que estamos en un entorno Bani, ya no es un entorno Buka, es que ya el entorno es totalmente impredecible, súper flexible, caótico, incierto, y entonces veíamos que los seres humanos nos tenemos que adaptar a una nueva forma de trabajar, ¿no? Y ahora que ya encima estamos trabajando en modelos híbridos, momentos en remoto, gente por todos lados distribuidas, pues esto no deja más que pensar en un modelo de gestión que se actualice, por eso digo que tiene que ser muy flexible, y donde busquemos acompañar a las personas a través de, oye, cuál es la visión de la organización, nuestro propósito, y luego por otro lado acompañarles. Veo aquí que hay una compañera Belén, que es Viviendas Asprona, voy a ver, disculpadme un momento, que voy a darle acceso, ¿vale? Podemos ver por qué no ha podido entrar, y la meto ahora mismo en la convocatoria, un segundo, pero todas las personas que podamos estar, perfecto, mucho mejor, le voy a volver a enviar la convocatoria, y seguro que ya le ha llegado. Y vea, a ver si tengo algún correo suyo, no me ha llegado ningún correo, pues ya tiene que poder entrar la persona, ¿vale? En este caso Belén, me confirmáis cuando esté, ¿vale? Si no la veo por aquí, si tiene algún otro problema, pero ha recibido un mail con la convocatoria. Entonces veníamos un poco a retomar esto, ¿no? Lo que veíamos la importancia al final de alinear a las personas de la organización con la visión y ese propósito también que tenemos, ¿no? Y es un poco lo que genera también ese sentido de pertenencia. El cómo, y ahora realizábamos el cómo, sí que habíamos puesto lo que eran dos itinerarios de tareas que se podían realizar. O bien, algún pequeño, pues eso, generar un pequeño grupo para empezar a hablar de estas competencias y definirlas. En este caso dicen, pues es un poco el primer paso de, oye, para nosotros, ¿cuáles son las competencias del día a día? Empezar a definirlas, hacer un diccionario de competencias, etc. Y quizá para otros el itinerario era, oye, vamos a revisar las competencias que tenemos, si hay que modificar alguna, si queremos actualizarlas, porque creo que también es un ejercicio importante de, oye, actualicemos, porque al final habrá cosas que habrán podido cambiar o no. Y desde ahí vamos a revisar el modelo que tenemos actualmente, a ver si podemos introducir alguna mejora, ¿no? Mira, aquí tenemos, creo que van llegando personas todavía. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy, no? Y de qué, en qué consistían estas dos siguientes sesiones, ¿no? Ya vamos a hablar un poquito más de lo que tiene que ver con un plan de carrera, ¿no? Bueno, el objetivo de estas dos sesiones, porque el itinerario, como sabéis, eran seis sesiones. Las dos primeras hablamos mucho más, quizá de una visión mucho más amplia en cuanto a la visión de la compañía, el propósito, la cultura. Hicimos varias sesiones importantes en cuanto a cuál es la cultura que queremos tener y cómo trabajarlas, con qué herramientas. Estas dos sesiones van a ser, y están siendo de gestión de personas en cuanto a desarrollo de carreras, esos planes de carreras y competencias. Hoy nos metemos a andagar un poquito más en, oye, ¿qué podemos hacer para desarrollar a las personas de nuestra organización? Y cuando hablamos de desarrollar a las personas, hablamos también de nosotros como parte de la organización, independientemente de la posición que ocupemos. Y desde ahí también luego seguiremos trabajando en otras dos sesiones un poquito más de comunicación, de cómo dar feedback, etcétera, ¿vale? Hasta ahí, sesión anterior. Si recordáis en esta gráfica, porque esto es un poco el modelo generalista que se suele utilizar, partíamos, suele partir con un concepto de auto-evaluación y a mí esto me gusta mucho porque antes de ponernos a evaluar los modelos más tradicionales de evaluación del desempeño o de evaluación por competencias, que también los encontramos de esta manera, partían de el manager o la persona responsable de esta persona evaluaba al empleado en cuestión y ya está. Ahora no. Ahora lo que pedimos es que la propia persona se auto-evalúe, primero se haga una indagación de introspección, de oye, ¿cómo he trabajado este año? ¿Qué cosas he visto que han funcionado? ¿Cuáles no? ¿Por qué? Porque ya estamos concienciando mucho más a la persona de que la responsabilidad de tu carrera parte de ti, de tu inquietud, de tu interés, de tu curiosidad, de tus ganas de seguir creciendo y de tu motivación, porque al final esto sabemos que la motivación es algo que parte de dentro y las organizaciones, nosotros como entidades podemos abrir caminos y podemos ayudar, pero si la persona no trabaja una motivación intrínseca es muy difícil, ¿no? Y todos sabemos que la motivación extrínseca puede partir por una base que es importante, que es el salario, otra base que es importante, qué es lo que la organización te puede ofrecer, pero también tienes que estar muy vinculado tú con, oye, qué quiero conseguir, dónde quiero crecer, qué quiero aprender y cómo quiero trabajar también, ¿no? El entorno es muy importante a la hora de trabajar. Entonces partíamos de, oye, este modelo de evaluación y planes de carrera suelen partir por una parte de autoconocimiento que tiene que ver con esa auto-evaluación. El siguiente paso, el siguiente paso, performance review o evaluación del desempeño, lo podéis encontrar también de esta manera, es cuando sí que en los modelos tradicionales, al final de la sesión veremos los tipos de evaluaciones que hay, pues tu manager, tu responsable, directo, lo que sea, tiene esa conversación contigo y en esa conversación que decimos donde ocurren las cosas, uno al final lo que hace es elaborar un plan de acción concreto que se acuerda con la persona para que tenga un plan de crecimiento, ¿vale? Estos son los modelos, quizás, como muy a grandes rasgos, los pasos de un proceso de evaluación, ¿no? Depende de la organización, mínimo una vez al año, es aconsejable, por supuesto lo ideal sería dos veces al año o por lo menos si tienes un proceso de evaluación al final de año, donde haces el cierre de todo el año y ya planificas el que viene, quizás a mitad del año hacer una revisión, que una revisión es simplemente lo que yo aconsejo muchas veces a organizaciones, es, oye, tomaros un café con la gente de vuestro equipo, coger el pulso, identificar cómo están, qué necesitan, para desde ahí seguir avanzando y seguir creciendo, ¿no? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? Pues seguimos. Lo siguiente que vemos es la parte de, bueno, la parte de autoconocimiento y aquí sí quería hacer una parte de, bueno, de una indagación por lo menos, coger vuestro punto de vista para ver qué observáis en estas tres fotografías y cuando hablamos de autoconocimiento a qué nos referimos, ¿vale? Entonces, ¿qué os indicaría quizá la primera fotografía? Y hablamos de autoconocimiento con respecto a nuestra carrera en la organización, ¿vale? Decir, aquí la parte de la creatividad es algo que vale mucho. ¿Qué os sugiere la primera fotografía? ¿Qué veis? Las indicaciones de flechas, etcétera. Muchas opciones, muchos caminos, muchas alternativas, muchas realidades. Exactamente. ¿Alguien más que quiera añadir algo? Algunos me dirían, algunos me han dicho alguna ocasión, ¿eh? Vacaciones, ya están, eliges el destino, estamos todos planchando ya en irnos de vacaciones, por favor. Ya queda poquito, seguro. Para quien pueda. Otros es verdad que... Pero unos días seguro que caen. Los cuatro, por lo que he dicho, sí. Yo lo primero que he visto era caos, pero claro, imagínate mi mente, ¿eh? Bueno, bueno, pues también muchas veces ocurre que hay muchas opciones y demás. A veces no sabes cuál elegir porque hay tantas que no entiendes cuál es la adecuada, ¿no? La que tienes que dirigir. Y cuando damos muchas opciones también, entra la parte de que decidir es más difícil. ¿Os pasa? Seguro que habéis escuchado el típico ejemplo del marketing de las mermeladas. Si tú tienes tres mermeladas caseras buenísimas cuando vas al súper a comprar, te decides súper rápido por una que sabes que te gusta más. Cuando tienes 25 mermeladas, dices, bueno, era cuál el hijo, ¿no? Y te tiras media hora para elegir una mermelada, ¿no? Sí, sí. Pues esto es igual. Venga, vamos por la siguiente imagen. ¿Qué os sugiere? Observar detenidamente. Observar detenidamente. Un objetivo concreto. Mirar más allá, no solamente lo que está aquí, sino lo que viene de futuro. No más allá. Una mirada más hacia allá. Exactamente. No es como que pone zoom, ¿no? Y ahora vamos a ver el detalle y el porqué de estas imágenes. Y la última, ¿qué observáis aquí? ¿Qué está ocurriendo en esta última imagen? Una guía, ¿no? Parece como que lo está guiando, ¿no? Que tiene los ojos, parece como si tuviera los ojos tapados. Un apoyo, una ayuda, no sé. Exactamente. Para seguir avanzando. Pues esto que acabáis de decir es la base de lo que viene a trabajarse como el autoconocimiento, ¿no? Lo primero, la primera imagen, como habéis dicho, primero es ayudar a las personas del equipo a que vean y observen los distintos caminos que pueden tener la organización. Ahora los planes de carrera no es como antes, que tú entrabas en una posición y lo más lógico era a lo mejor que fueras a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. Tú veas tu camino como más estructurado según lo vas viendo como era ese organigrama de la propia organización, ¿no? Hoy en día yo creo que tenemos muchísima más flexibilidad en los planes de carrera y tú puedes entrar en una organización o en una compañía a trabajar, pero observas lo que hacen otros compañeros y otras compañeras. Puedes identificar puestos dentro de la organización que dices, oye, pues me encanta lo que hace la gente del equipo de marketing, me encanta. Hay veces que no hay vacantes y no todo es una maravilla, ¿no? Pero si tú de repente imaginaras por un caso concreto, entras en la parte de administración y eres consciente de todo lo que ocurre a nivel organigrama de, oye, cómo está compuesta la organización, de qué equipos, qué hace cada equipo en la organización y descubro que la gente del equipo de marketing, por decir uno, hace cosas que me gustan, que a mí encima se me dan bien. A mí me gusta la comunicación, me gusta hablar con gente, me gusta identificar necesidades, empiezo a alinear ciertas cosas y digo, pues es que los de marketing es lo que hacen. En estos planes de carrera es, oye, ahora mismo se me necesita en este puesto, pero a futuro sí me gustaría ir para allá. ¿Qué puedo hacer para en un futuro moverme, no? Ya siempre pensamos un poquito más amplio y ayudamos a las personas a que crezcan en posiciones que realmente si hay una vacante en marketing algún día, pues se le puede dar la oportunidad a esta persona. Le vamos a ir preparando y acompañando para que pueda realmente adquirir esta nueva hoja de ruta que no es la que realmente es la tradicional por su posición actual, ¿no? Luego, por otro lado, también es verdad que ya a mí me puede apetecer muchísimo trabajar en marketing, que si no es lo que se me da bien y no tengo cualidades o no se me ve directamente que sea algo por lo que pueda ir, pero en cambio, mi responsable directo observa que tengo unas competencias muy buenas para otras ciertas posiciones, también es muy bueno que les ayudemos a elegir el mejor camino para la propia persona, ¿no? O incluso a lo mejor alguien está muy cómoda en su posición actual y cuando hablamos de un futuro, que yo creo que hablar de futuro ya hablamos de futuros cercanos, no hablamos de futuros muy a largo plazo, pero cuando hablamos de futuro decimos, bueno, ¿y tú dónde te ves? A lo mejor hay personas que realmente no saben pensar en su propio plan de carrera o en lo que quieren hacer porque dicen, bueno, pues dímelo tú, ¿no? Me ha pasado gente que me decía, oye María, es que quiero que me digas cuál es mi plan de carrera. Digo, bueno, ¿hacia dónde quieres dirigirte? Que aquí te acompañamos y te vamos a ayudar y te vamos a guiar a que tú lo consigas, pero ¿qué es lo que quieres hacer tú? Buscando otra vez esa motivación intrínseca, pero cuando la persona no se ve, de hecho hay una forma muy fácil de comprobarlo, yo os preguntar a las personas de vuestro equipo en qué son buenas. Típica dinámica un día que estáis en un café o un desayuno de trabajo, oye, tengo curiosidad y me gustaría saber en qué os consideráis que sois buenos o buenas. De hecho, pensarlo vosotros mismos y vosotras mismas. Ahora mismo, si tuvierais que responder, si queréis utilizamos el chat y lo podéis tener claro realmente, personas que lo tienen muy claro, ¿qué se os da realmente bien y en qué os consideráis que sois buenos o buenas en el trabajo? Finalmente es algo que parece que lo tenemos que tener muy claro, pero no pensamos en ello. En cambio, si preguntamos todo lo contrario, oye, ¿qué tienes que mejorar en tu trabajo? A todos nosotros seguro que se nos ocurren multitud de cosas en las que tendríamos que mejorar y aprender. Entonces, todo el mundo, todo el campo de desarrollo de personas que estoy trabajando, hace un hincapié muy fuerte en lo que cada uno de nosotros somos buenos. Trabajar desde la autoestima de la persona, desde lo que, enseñarnos a pensar en nuestras capacidades, nuestras competencias para trabajar esa fuerza, porque si no al final vamos dando tumbos según el destino nos va llevando a las necesidades de la organización o de lo que fuera, ¿no? Pero si ayudamos a potenciar en qué son buenas las personas de nuestros equipos, aunque ellos mismos no lo vean, simplemente ayudarles a pensar a través de ciertas reflexiones de, oye, ¿qué se te da bien? ¿Con qué disfrutas? ¿En qué eres bueno? ¿En qué eres buena? A partir de ahí, además lo vamos observando, es, oye, mira, si es que de 10 competencias, a lo mejor en 5 estás normal, estás en la media, pero es que en 3 eres un sobresaliente y en otras 2 estás en un notable, pero es que las que, lo que deberíamos hacer es en esas 3 que eres sobresaliente, seguir haciéndote crecer en ellas. Las que estás bien, pues ya está, pero por lo menos en las que tú eres diferente, las que resaltas, vamos a potenciarte porque es desde ahí donde vas a encontrar tu fuerza para seguir creciendo, ¿no? Antes lo que hacíamos era, nos fijábamos más en aquello que se te da mal, vamos a reforzarlo para que mejores. Entonces, bueno, pues es que si lo que te da mal seguramente esté vinculado en que no te gusta, en que no te gusta, no te llama la atención, no te atrae, bueno, mientras lo apruebes, dígamoslo de esta manera, lo importante es que disfrutes realmente con lo que haces y es verdad que desde ahí es cuando se crece, ¿no? Y por eso muchas veces lo que decíamos con esta fotografía, este zoom, es ayudar a la persona que elija en ese camino que tiene que ver con lo que a la persona se le da bien, con lo que la persona disfruta, a pesar de que la propia persona no lo vea. Os hablaba en la anterior sesión de Xavier Marcet, que no sé si habéis tenido la oportunidad de leer algún blog, algún artículo suyo en prensa, etcétera, pero él lo que dice es que el verdadero manager, líder, es aquel que hace crecer a su equipo, ¿no? Y estoy muy de acuerdo, al final los que tenemos equipo a nuestro cargo, una de las principales responsabilidades es ayudarles a crecer, ¿no? Y eso se hace a través de este tipo de cosas, ¿no? De escuchar, de observar y dejar por lo menos, si vemos que hay una vía donde la persona puede crecer, a pesar de que se conviertan en mejores que nosotros, es dejarles esa vía y acompañarles para que crezcan, ¿no? Y luego está la parte de acompañar en el camino a través de la confianza. Por eso veíamos esa imagen de la persona que está como, sí, está a lo mejor vendada, ¿no? Podemos pensar que la persona tiene una venda en los ojos, pero luego por otra mano, oye, pues tiene una mano que aunque te la pegues, oye, si te vas a chocar contra un árbol igual te freno, ¿no? O sea, que en este punto de trabajar con la confianza es clave porque muchas veces hay que dejar a las personas que vuelen solas y desde ahí confiar en que pueden hacerlo bien. Y si se equivocan, oye, les ayudamos. Nosotros somos responsables de, si te has equivocado es porque yo te he dejado esta libertad, ¿no? Pero tienes aquí mi apoyo de que puedes hacerlo con esa confianza. Y es cuando desde esa confianza la persona realmente se siente cómoda y se atreve a dar lo mejor de sí, ¿no? Hace poco me decía una excompañera que le acaban de asignar un equipo, me decía, jo, es que estoy empezando a enseñar a la persona a hacer ciertas tareas, pero todavía no me siento cómoda en darle más responsabilidad. Digo, ya, pero ese es tu problema, no es el problema de la persona. Digo, tú atrévete, suelta, y ya la persona te dirá, oye, estate cerca, pero dale, suéltala, dale la información, porque si no, nunca va a crecer. Y el crecimiento, el ritmo del crecimiento lo va a marcar la persona, no lo vas a marcar tú. Entonces, lo importante es que la has contratado, ¿no? Está en tu equipo. Pues confía en ella. Y ella te va a ir pidiendo, establece una relación de confianza para que sea la persona la que te pida el ritmo con el que quiere trabajar. Pero no se lo marques tú, porque a lo mejor la estás frenando y enseguida puede hacerlo mejor, ¿no? Es el tema de micromanagement, de no liderar con micromanagement, porque al final es un cuello de botella y cuando encima somos pocos en la organización y tenemos que hacer multitarea, pues todo lo que podamos trabajar, la autonomía de las personas va a ser mucho mejor para nosotros y para el equipo también, ¿no? ¿Hasta aquí qué os parece? Pues que hay una realidad, pero que muchas veces no va a acorde con los servicios y las entidades que somos, que estamos aquí presentes. Está claro que intentamos por todos los medios que el profesional tenga su proyecto de carrera, pero aquí somos muchas entidades, bueno, yo hablo de las que conozco y que trabajo en ellas, donde el plan de carrera está muy limitado por los servicios que tenemos y por los puestos que hay. Existen unas capacidades de poder ascender a un puesto, pero son los mínimos, es decir, hay una gran limitación. Y ahora mismo yo tengo una incongruencia con lo que acabo de decir, yo tengo ahora una demanda de muchos profesionales que piden un mayor control y apoyo, más que mucha autonomía en la gestión del desarrollo de su servicio, ¿no? Y estaba escuchándote decir y ahora yo tengo algunos trabajadores que piden, al contrario, ¿no? Que haya mayor apoyo y seguimiento durante más tiempo y que no haya una gran… que se trabaje la autonomía tan rápidamente. Mira, eso es muy importante, Pedro, porque al final yo creo que si hay algo complejo en las empresas y las organizaciones es que cada persona es un mundo. O sea, y a la hora de gestionar personas tenemos que adecuarnos más a la personalidad de esta persona que necesita, ¿no? El apoyo. Y no a todo el mundo le hace falta lo mismo. Sí que es cierto que cuando establecemos políticas de trabajo, a la hora de trabajar con ellos o con ellas, los ritmos muchas veces y toda la confianza, las herramientas, la formación adecuada, porque a veces hace falta que nos supervisen porque no tenemos la formación adecuada para realizar una tarea. Entonces hay que indagar muy bien el porqué de esta demanda de que te piden más supervisión, o sea, qué necesitan para que luego al final la persona sea lo más autónoma posible, ¿no? Que es cuando entra lo que se llama la autorrealización de, oye, mira, me siento responsable, lo sé hacer yo bien, me siento orgulloso, orgullosa porque hago mi trabajo de forma correcta. Y es verdad que muchas veces esto pasa porque no tenemos espacio para hablar con nuestros responsables directos de cómo vamos, o lo que pedimos es más feedback. Oye, ¿cómo voy? ¿Cómo me ves? ¿Cómo hago mi trabajo? Ya quizá no es tanto supervisión, sino que me digan que lo estoy haciendo bien para seguir trabajando de esta manera. Porque es cierto que la parte de comunicación es algo clave para que funcionemos, ¿no? Y una última reflexión. Yo creo que muchas veces los convenios colectivos establecen una serie de competencias en base a unos criterios que marcan, pero la realidad es que en muchas organizaciones las competencias faltan algunas competencias en nuestras recogidas o hay que hacer un análisis de que realmente qué competencia hace falta para qué puesto de trabajo o qué formación hace falta para qué puesto de trabajo. Porque muchas veces somos gestores y muchas veces atendemos también a personas y es bastante complicado conjugar la realidad con lo que pueden en un papel, ¿no? En este caso, una serie de personas que necesitan hacer un convenio, además de unas competencias y muchos creo que no han conocido cómo funciona un servicio de una entidad social como la nuestra. No, y que dices que hay muchas cosas que vienen ya estipuladas, ¿no? Hay que ver si internamente, y luego cada organización es verdad que es un mundo, pero hay que ver si internamente tenéis la flexibilidad de, oye, aparte de las competencias que ya vienen asignadas, si tienen que ser así, porque sí, si podemos flexibilizar el modelo, revisarlo y modificarlo. Es verdad que muchas veces con el día a día tampoco da tiempo a ponerte a hacer todo esto, ¿no? Pero sí incluir en el modelo de gestión ciertas cosas que le pueden beneficiar a la persona, ¿no? Luego está aterrizándolo a cada organización, es verdad que es un mundo, ¿no? Pero, ¿qué más? Has dicho una cosa muy importante, Pedro, y hablabas también de, oye, es que este es el organigrama, esta es la organización que tenemos, y a veces la parte de crecimiento, pues no hay posiciones abiertas, o son las que tenemos y ya está. O sea, tampoco podemos hacer mucho más, ¿no? Pero, ¿qué formas podemos hacer para que también crezcamos, no? Y sobre todo, ¿cómo podemos ayudar a las personas o los equipos para que vean los caminos que hay? Que los caminos que hay no significa solo que realmente cojan y tengan que tener una posición superior. A veces, el plan de carrera parte por estar en mi posición, pero seguir aprendiendo dentro de mi posición, seguir haciendo otras cosas, ¿no? Y qué cosas podemos hacer internamente. Luego vamos a ir más al detalle de las evaluaciones, etcétera, ¿no? Pero para acompañar a las personas a que sigan creciendo, por lo tanto, también sí que es cierto que y pasar ahí y preguntar también, ¿no? Oye, ¿sabéis todo lo que hacen las otras áreas de la organización? ¿Tenéis ese conocimiento? ¿Por qué? Porque a veces a lo mejor no es que cambies de puesto, es que a lo mejor teniendo un conocimiento de los diferentes roles o de las diferentes áreas de la organización, la persona puede colaborar, puede aportar valor, puede ayudar en cuanto a, oye, pues se lanza este proyecto que estamos haciendo, alguien quiere participar, empezar a flexibilizar mucho, no hablando de tanto de estructura, sino de simplemente sesiones internas, que esto es muy sencillo de implementar, donde cada equipo puede compartir quiénes son y quién hacen. Esto que es algo tan sencillo, que esto se puede hacer incluso online, oye, una hora, dos miércoles al mes, imaginaros. Cada equipo va a compartir, a lo mejor si los equipos son muy grandes, los dividís, pero un equipo de cuatro o cinco personas va a compartir lo que hace en su área específica, los proyectos en los que ha trabajado. Estamos con este tipo de iniciativas solucionando dos cosas. Una, dando visibilidad a las personas que trabajan en este equipo del trabajo que hacen y de incluso los proyectos que están realizando, porque muchas veces suceden cosas en la organización, pero no sabemos quién lo ha hecho. Y a lo mejor tenemos tanta prisa que ni siquiera valoramos, pero en cambio, si hacemos este tipo de sesiones donde la gente comparte lo que hace, también reciben reconocimiento. Oye, qué bueno este proyecto que has trabajado, no sabía que estabas tú detrás de esto, oye, qué bien ha salido. O alguien que dice, oye, ¿por qué no lo habéis hecho de esta manera? Y pueden empezar a participar también en diferentes cosas, ¿no? Por otro lado, no sé si lo hacéis también, que seguro que hay iniciativas que seguro que ya estéis haciendo. Por otra parte, cuando acaba un proyecto, cuando terminamos un trabajo determinado, juntarnos el equipo y decir, oye, ¿cómo ha ido el proyecto? ¿Ha salido bien? ¿Qué mejoraríamos? ¿Cómo hemos vivido el tránsito de este proyecto? A lo mejor ha sido un proyecto de tres meses. ¿Y cómo ha sido el camino? Pues ella, al principio muy bien, luego nos desmotivamos por esto, luego yo encuentro estos palos en la rueda, no ha sido fácil acabarlo, pero mira, al final, cuando compartimos también el cómo ha ido el proyecto y la finalidad, etcétera, y cómo hemos trabajado, también detectamos también eficiencias e ineficiencias que podemos mejorar para lo siguiente. Si siempre vamos corriendo, acabamos un proyecto y empezamos otro, acabamos un proyecto y otro empezamos, no hacemos el análisis de qué podríamos mejorar. Y también el engagement que decíamos, el sentido de pertenencia a las personas al proyecto mejora, ¿no? Luego temas más allá del trabajo, que seguro que hacéis ahora con todo el tema de la vuelta a las oficinas, volver a trabajar en presencial, aunque muchos hemos tenido que trabajar siempre presencial, pero volver a conectar más allá del trabajo. Hablábamos el otro día que algunos tenéis equipos de fútbol, que juegan al fútbol, no sé qué, que se reúnen fuera. O un día donde las familias pueden venir a visitar nuestra organización o los eventos que hagamos conforme a ciertas fechas, como Navidad o lo que sea. Pues todo esto al final también ayuda mucho a conocernos entre nosotros y también saber qué hacen las otras personas en la organización, ¿no? Luego lo que decíamos también es dar feedback a las personas sobre cómo trabajan y lo que decíamos antes en la slide anterior, esta fotografía del Zoom, poder ayudarles y decirle a la persona, aunque no sea nuestro equipo, oye, te he visto en este proyecto, te he visto compartiendo esto, ojo, qué bien lo has hecho, cómo lo has comunicado de bien. O sea, siempre dar feedback yo creo que es muy bueno de cara a ayudar a la persona que siga también, pues bueno, trabajando sus fortalezas, ¿no? Por otro lado, la auto-observación a través de las auto-evaluaciones, que es lo que vamos a ver luego. Y luego también dándoles espacios también para ponerse a prueba con seguridad. Aunque te demanden, Pedro, en este caso, mucha supervisión, pregunta, indaga por qué la necesitan y qué les haría falta para trabajar mejor. Igual es verdad que hay un tiempo que tienes que estar acompañándoles más de cerca, habrá otras personas que no. Es verdad que no todo el mundo es igual, ¿no? Entonces, equilibrarnos conforme a las personas que tenemos en el equipo también es importante, ¿no? Estas son algunas ideas, ¿eh? Luego, por otro lado, lo que decíamos también es, oye, a elegir su propio camino, pero en plan de crecimiento, de su crecimiento y del impacto, ¿no? Cuando ya tenemos el Zoom, ¿y cómo le podemos ayudar a esta persona a pensar en su futuro y a seguir creciendo? Viendo que no tiene que ser siempre el, oye, no, tu siguiente paso es el de arriba del organigrama o en la posición. Pensemos muy a lo amplio porque muchas veces también a las personas de la organización hay que decirlos, oye, pues aquí lo que vas a crecer es esto. Si tienes tanta quietud y demás, igual a futuro, pues, tienes que pensar otras alternativas. También hay que ser muy sinceros, ¿no? Pero por un lado hay que hacer, pues, generar estos espacios donde la persona también piense en su carrera. Vamos tan deprisa que tú te metes en una organización a trabajar, en una posición determinada y vas en el día a día, día a día, día a día, pero bueno, parar de vez en cuando, aunque sea como decíamos mínimo una vez al año, para hablar de cómo estás y qué necesitas y cómo te ves a futuro es bueno, ¿no? La parte de mentorizar. Mentorizar también es algo muy importante. Seguro que tenemos gente dentro de la organización que a nosotros mismos, incluso también, buscar nuestros propios mentores y mentoras es fundamental. Tener a alguien que ha pasado ya por el camino en el que estás tú y que te cuente su experiencia, para desde ahí también vas trazando tu propio camino. Las mentorizaciones es algo que impactan muchísimo. Luego la persona, al final, lo que hace es elegir si le sirve o no le sirve y cada uno tiene que hacer su propio recorrido. Pero hablar con gente que ya ha hecho el recorrido por el que tú has pasado viene fenomenal. Y aquí hay iniciativas como muchas veces el hecho de coger y decir, oye, ¿cafés con el equipo directivo? Y de repente el equipo directivo de la organización, una vez a la semana, se toma un café con cualquier persona de la plantilla. Bueno, pues también esa visión también de que os conozcáis, de establecer sinergias, de entender el negocio de la organización desde diferente perspectiva también es muy bueno, ¿no? Esa mentorización desde, además puede ser mentorización cruzada. Que hay gente que entra junior a la organización, cuando habla con alguien que lleva muchísimo tiempo, incluso la mentorización es al revés porque aporta ideas frescas, formas de ver la realidad diferente y siempre es muy beneficioso para ambas partes, ¿no? Luego, por otra parte, el hecho de ayudar a poner el foco y priorizar. Y esto nos pasa por el día a día. Seguro que en vuestros equipos os llegan personas y están atacadas por la cantidad de trabajo que tienen, porque no dan abasto, porque están de reuniones hasta arriba. Y llega un momento que simplemente tener una conversación con ciertas personas y ayudarles a decir, oye, tranquilo, tranquila, vamos a poner el foco, prioriza de qué manera te puedo ayudar a que despejes tu agenda para que te centres en sacar cosas. Eso también ayuda mucho a la hora de, oye, ya no es solamente que quiero crecer de puesto, sino que quiero mejorar mi forma de trabajar, ¿no? Luego también definiendo muy bien los roles y las responsabilidades. Y esto no va a detener una job description, que sí que es importante, es fundamental y la mayoría lo tenéis, pero va a desflexibilizarlo mucho. Es decir, es que yo me incorporo en esta organización hace tres años y de lo que hacía hace tres años en lo que haga ahora, va a cambiar mucho. Pues muchas veces también el redefinir estos roles y estas funciones ayuda mucho. ¿Por qué? Porque no solamente es, vale, ya suelto ciertas tareas que ya no hago y ya lo tengo por escrito, ya no me encargo yo, esto se encarga, esta persona de mi equipo, sino que encima pongo prioridad a, oye, lo que me tengo que centrar que es donde aporto valor. O sea, yo no aporto valor haciendo esto que lo llevo haciendo, pero esto tengo un equipo, ahora yo tengo que aportar valor un pasito más arriba, ¿no? A lo mejor no he cambiado de posición, pero sí que mis propias responsabilidades han crecido y tenerlas definidas también ayuda mucho. Luego el tema del aprendizaje, y el aprendizaje lo veremos en las últimas sesiones, es clave, y el aprendizaje parte por el que yo quiero aprender. La organización me deja espacios para que lo haga, y me marca tiempos, pero el despertar la curiosidad de las personas, el decir, oye, ¿te da bien esto? Has investigado en internet, hay muchísimos cursos maravillosos online, muchos de ellos gratuitos, hay muchísima información en podcast, las formas de aprender son múltiples, ¿no? Entonces hay como una formación más, digamos, formal, también no formal, desde el cual recursos humanos, podemos ayudar a hacer planes de formación, etc., y ligarlos a la carrera. Y una formación quizá más de recomendar libros a gente del equipo, recomendar podcast, recomendar alguna experiencia que pueden ir, recomendar algún evento al que puedan acudir. Es una formación mucho más informal que lo que estamos trabajando, más que formaciones de aprendizaje continuo, ¿no? Que además no te das ni cuenta, pero al final del año has ido a tres eventos, has ampliado tu networking, con lo cual también has ayudado a comunicar la labor de la organización, has conectado con personas que a futuro incluso te pueden ayudar, y lo que hay que hacer es también sales un poco de la caja, ¿no? Para ver un poco de qué va el contexto en el que estamos, ¿no? Luego la parte de eliminar las etiquetas que yo digo. Es muy fácil trabajar poniendo etiquetas a las personas. Y al final tú trabajas con alguien y porque esta persona lleva trabajando de cierta manera le puedes etiquetar. Y cuando le etiquetas es, yo pienso ya en mi cabeza que esta persona no va a hacer bien el trabajo de este tipo de tareas, se le da mejor otras. Bueno, ¿por qué? Es algo que nosotros pensamos. Vamos a tratar de quitar las etiquetas de las personas porque a lo mejor aquí hay herramientas de desarrollo de carrera que seguro que conocéis, como por ejemplo la matriz de las nueve casillas. ¿Conocéis la matriz de nueve casillas de talento? Pues estos son como formas de... O sea, y al ser humano además nos encanta sintetizar las cosas. Y cuanto más fácil es mejor. ¿Por qué? Porque así el ser humano es muy complejo. Si lo podemos etiquetar o catalogar en cierta manera, pues mejor. Como hacíamos con, por ejemplo, el ejercicio que hicimos de cultura. ¿Os acordáis que ahora vamos a posicionarnos en algún punto de la matriz? Pues esto pasa también, la matriz de las nueve casillas, que también es muy antigua. Se ha utilizado mucho en organizaciones para identificar qué tipo de personas tenemos en nuestros equipos. Para mí es altamente peligrosa, se nos ha utilizado bien, porque además es posicionar a las personas conforme a nueve casillas, de las cuales una de ellas es, pues tiene un alto potencial. Potencial. ¿Y cómo medimos el potencial? Que esa es una pregunta para mí importante. Y tiene grande orientación a resultados. Oye, orientación a resultados, ha hecho tu trabajo bien o mal. Eso se puede medir mejor. Pero el potencial es algo más subjetivo y más delicado a medir, ¿vale? Conforme a estas dos variables, posicionamos a la persona en una matriz. ¿Qué ocurre? Ahí están posicionados, están encasillados en una caseta. Para gente del equipo a lo mejor directivo que no me conoce, yo a lo mejor estoy posicionada aquí. Entonces ya cuando me vean no van a pensar a mí para posibles posiciones. Por eso digo que es muy importante eliminar etiquetas de las personas y trabajar mucho desde el liderazgo de los equipos del management directo con la persona y no tratar de encasillar, ¿no? Porque eso al final limita mucho tanto a la persona que le han puesto la etiqueta como nosotros también que quitamos gente que pueden ser verdaderos talentos dentro de la organización, ¿no? Y muchas veces nos pasa que en una determinada época estamos a tope y si nos da fenomenal y trabajamos de una forma efectiva, brutal, pero hay tropoca del año que hemos tenido un problema, que no damos pie con bola porque es humano, porque estamos con una situación personal que puede ser más compleja o no. Entonces no siempre somos los mismos trabajando. Lo que hay que provocar es que haya un equilibrio y mucha confianza para poder trabajar lo mejor que podamos, ¿no? Luego lo que decía también, esos espacios de feedback para hablar. En este caso, por ejemplo, si yo trabajo con Pedro, y Pedro, tú eres mi responsable directo y tengo una mala semana, etc. Tener esa confianza y decirte, joder, pues mira, si me ves que estoy más desorientada o un poco más perdida, que sepas que tengo esto, me pasa esto, pues generar espacios de confianza para, oye, vale, pues ok, dime si te puedo ayudar. O sea, trabajar de esta manera. Y luego, por otro lado, si queremos avanzar también, y hablábamos también de definir muy bien los roles y las responsabilidades, trabajar por objetivos en corto plazo nos ayuda mucho también a sentirnos que avanzamos. Aquí os recomiendo que sigáis o que leáis a Berto Pena. Berto Pena tiene un blog de 5 Wasabi, donde da muchos recursos de productividad, de cómo trabajar, de eficienciar, y sobre todo aquí trabaja mucho de temas de productividad, de gestión del tiempo, y hay gente que tiene un biorritmo más de mañana, más de tarde, cómo manejarnos también en función de las tareas que tengamos que hacer, ¿no? Pero sobre todo trabajar con objetivos concretos, medibles y que sean alcanzables, es algo que ayuda mucho a las personas. Y en esto tiene que ver con ponerse metas a corto plazo, decir, oye, seguro que habéis escuchado el método Kaizen, ¿no? El método Kaizen es, oye, tienes una meta futuro a largo plazo, imaginaos un año, pero de qué manera vas realmente dando pasitos, ¿no? Y cada día, siendo un 1% mejor cada día, seguramente avancemos de forma exponencial. Hasta aquí. ¿Cómo suena esto? Pedro, no estás hablando, pero tienes el much, no te escuchamos. Sí, María, que nos pones muchas herramientas, mucho conocimiento de muchas herramientas, y algunas conocemos y otras no son prácticas de utilizar, o del encasillamiento ese de las nueve casillas, eso es muy peligroso a la hora de la gestión. Y sobre todo a la hora de poner a una persona a valorar por otros compañeros, por unos responsables. Yo, en esto, creo que la mayor herramienta que tenemos los que somos responsables somos la trayectoria y el tiempo y el conocimiento de las personas que están alrededor nuestro. Exactamente. Sabemos de sobra quiénes son los compañeros que pueden tener una mala racha, un mal momento, quiénes son productivos, quiénes son los que son alineados, quiénes son los que apoyan o no apoyan. Es cierto que faltan herramientas para llevar a cabo algunas cuestiones de mejora, pero no sé el resto de los compañeros, yo hablo mucho, pero somos un sector donde trabajamos con personas, con familias, hay un conjunto de variables muy importante donde la apreciación y el conocimiento de las personas es muy diferente desde el punto de vista que se vea, ¿no? Desde el monitor de apoyo, de una dirección, desde la gestión del servicio, desde la gestión de la entidad. Y muchas herramientas creo que, aunque son útiles para llevar a cabo, muchas veces no son prácticas en ciertas entidades como la nuestra. Yo lo que has comentado de lo de las nueve casillas, eso no se me ocurre plantearlo en mi organización. Exactamente. Ahí, por ejemplo, no sé si me he explicado bien, yo cuando he dicho lo de las nueve casillas, hablaba del tema de etiquetar. Claro, claro. Que no es bueno etiquetar a las personas porque los limitamos. No, pero si alguien no lo conoce, tú tienes que poner los cuatro aspectos que llevan a cabo esas casillas, con conceptos que tú te permitan valorar a las personas. Si tú puedes poner, si tú, con un ejemplo, pones productiva, vaga, impuntual, amable, es decir, tú empiezas a poner criterios para el encasillamiento, como tú dices, y utilizas esas variables, crea mucho... Por eso digo que muchas veces es cómo tú marcas de principio que lo que quieres hacer, que quieres marcar. Y tiempo para todo no tenemos. Yo, tú dices, a leer este, ver a tal programa, ver a tal cuestión, y yo no sé el resto de los compañeros y compañeras que están aquí, pero el tiempo nos come. Las obligaciones y responsabilidades nos come. Podemos atacar por una herramienta, pero todo es... Vamos, yo... Aquí tenéis opciones para que cada uno luego la decude. Yo estoy haciendo una valoración en voz alta, lo que no has pedido, ¿no? No, no, perfecto, porque además, ¿sabes qué ocurre? Que a la hora de compartir este tipo de cosas son las realidades que tenemos. O sea, la teoría, podemos encontrar mucha luego el compartir, lo que podéis compartir entre vosotros también. Por ejemplo, antes decía Vicen, oye, pues yo con las competencias me voy a poner ahora. Vosotros, por ejemplo, que a lo mejor ese modelo de competencias ya lo tenéis diseñado, etcétera, a posteriori de las sesiones que ocurran aquí, oye, juntaros y compartir, y cómo lo hemos hecho yo, y qué me funciona, y qué camino te puedo ahorrar, porque muchas veces vosotros habéis recorrido un camino que a lo mejor a ellas se lo podéis poner más fácil y más rápido. Sí, sí, claro. Yo estoy haciendo una valoración desde nuestra experiencia, ahí también está mi compañía inmaculada, de lo que haremos. Nuestra entidad dedica mucho dinero a lo que es la comunicación entre las partes. Tenemos reuniones de equipo técnico, donde se informa de las gestiones que hacen todos los responsables de los servicios, reuniones de seguimiento, donde están todas las áreas de la entidad junto a la junta directiva, reuniones de proyectos, donde se informa de los proyectos en los que vamos a enmarcarnos para llevar a cabo subvención y ayuda por la gestión de la entidad. Es decir, todo eso son reuniones de todo el equipo de la entidad, lo que supone un montante económico a lo largo del año importante. Hay una reunión técnica al mes, una reunión de seguimiento al mes, una reunión de proyectos al mes, además de las reuniones que pueden mantenerse por área. Eso, aun así, todavía incluso falta información, conocimiento por parte de los profesionales de los servicios entre sí. Y hay otra cosa, que luego el tema, por darte la vuelta también, el tema de las reuniones es un peligro, en el sentido de que muchas veces todo el día ha reunido y no trabajamos o ejecutamos. Y creo que es un poco el problema que tenemos ahora mismo. Y da igual en el sector, es que tenemos un tema de reuniones que cuando te vas a poner a trabajar, dices, jo, este voto el día ha reunido y no me ha dado tiempo a sentarme a hacer lo que tenía que hacer hoy. O sea, previsto, ¿no? Entonces, es cierto que la comunicación es muy importante, pero como todo en la vida hay que buscar un equilibrio, ¿no? Y sobre todo, enfocándolo mucho al plan de carrera, es por lo menos, oye, las personas saben en esta organización lo que hace cada uno y las diferentes opciones que hay dentro de la organización. Otra cosa es el cómo poder ayudar a la gente a crecer, que ahora entramos un poquito más al detalle, que vosotros en este caso, que ya tenéis hasta la 360, pues yo creo que esto lo tenéis muy avanzado. Pero al igual que todo esto, es lo que decíamos al principio, todas las herramientas que tengan que ver con evaluar a alguien son muy peligrosas y se hacen mal. De hecho, hay artículos donde te dicen que el posicionamiento de la persona que va a evaluar no puede, se aprovechan mucho estas reuniones para echar broncas a personas. Y es todo lo contrario, esto son reuniones para ayudar a las personas a crecer, para identificar esto que ocurre y que la persona crezca desde la confianza, ¿no? No desde me voy a posicionar como jefe o jefa y voy a decirte cómo no hacer las cosas. Bueno, pues esto no va de eso, va de ayudar a las personas realmente a que se quieran quedar en la organización, a que la gente no se vaya, a que tengan un compromiso y se quieran quedar con nosotros, ¿no? Entonces, nos metemos un poquito ahí, pero gracias Pedro y a cualquiera que quiera participar porque esto es al final lo que enriquece la sesión, que es más lo que os ocurre en el día a día y seguramente lo tengáis muy en paralelo. Pasa en muchas organizaciones, aunque cada una esté en un nivel distinto, ¿no? Avanzamos un poquito más y es un poco lo que decíamos, esto no tiene que ver con la forma de cómo gestionamos. Aquí Pedro nos decía es que vosotros trabajáis en un ámbito social que sí que acompañáis a las personas, a los familiares, toda la parte de inteligencia emocional la tenéis muy desarrollada, ¿no? Pero no en todos los ámbitos está esto desarrollado y se ve de forma natural. Por eso el hecho de trabajar a medida de las personas es algo muy importante, ¿vale? No vamos a entrar más de esto. Pero ahora sí, dentro de las fases de un plan de desarrollo de carrera, y ahora nos metemos un poco más, ahora hemos estado abriendo, viendo las diferentes opciones, siendo muy flexibles, intentando ver que no siempre es crecer a nivel organigrama, sino que, oye, yo crezco en mi propia posición, yo crezco, oye, pues, ¿qué cosas he podido hacer nuevas? ¿En qué proyectos? Si estoy cansada de un proyecto, si la organización me da acceso a que pueda cambiar o no, o tener feedback y tener reuniones para poder decir cómo me siento. Pero realmente, ¿qué fases suelen ser las que se establecen en un plan de desarrollo de carreras? Son las fases tradicionales, no siempre son estas fases, ¿vale? Lo primero que se suele sugerir para una organización o para una empresa que todavía no ha inculcado una filosofía de planes de desarrollo de carreras, lo primero que os decía es empezar a invitar a las personas a la autovaluación, esa parte de autoconocimiento. Después se sugiere también una evaluación del manager, o la responsable directa, que también haga esa evaluación de la persona, y luego donde tengan también una sesión de feedback, que para mí la más importante de todas es la tres, es la reunión entre ambas personas, es un momento donde a lo mejor estás tres cuartos de hora a una hora con la persona de tu equipo, donde estamos escuchando, prácticamente diría que el 70% de las reuniones se escucha y el resto es darnos otro nuestro feedback, pero es muy importante también ese momento, ¿no? Luego establecer un plan de acción, si se pueden establecer objetivos y cosas muy determinantes que tengan que ver con su crecimiento en la organización, perfecto, hay veces que no se trabaja por objetivos, que será un paso siguiente, y luego hay una cosa que parece que muchas organizaciones, por falta de tiempo, porque vamos siempre hasta arriba, porque es verdad que dedicar tiempo a las personas y no al día a día del trabajo es complicado, pero hacer un seguimiento de esto, ¿no? Si lo hacemos una vez al año, por lo menos una vez al semestre, volver a retomar esta conversación, oye, ¿te acuerdas de la última reunión que hablamos? ¿Te lo hicimos estos objetivos? ¿Me comentaste esto? ¿Cómo vas? ¿Has avanzado? ¿Has crecido? También depende mucho de los equipos que tengamos. Yo conozco personas, además yo lo digo, equipos de, si tienes a tu cargo más de 9 o 10 personas, es muy difícil gestionar. O sea, equipos de, yo siempre que he trabajado con líneas directivas, directores generales y demás, siempre digo, ponte reportes directos como mucho 9 o 10, porque luego si no, no vas a poder alcanzar todo. Y tampoco es efectivo luego realmente. Oye, a veces que sí, que nos toque equipos por lo que sea, por proyectos más grandes, desde qué manera podemos establecer reuniones o de forma informal o lo que decía antes Pedro, de coger el pulso de cómo está, pues depende mucho también la gente que tengamos en nuestros equipos, ¿no? Y esto es un poco el feedback constante, que es lo que más nos hace crecer, también lo que genera vínculo, ¿no? Pero una de las cosas que nos preguntamos también es, ¿qué queremos medir y para qué? O sea, todo esto que hacemos de evaluaciones, planes de carrera, ¿qué queremos medir? Si no establecemos esto de primero, de como primeras pautas. Y aquí, antes de empezar a enseñaros por lo menos lo que traigo aquí, sí me gustaría vosotros cuando planteáis esto, ¿qué buscáis medir? ¿Para qué lo hacéis realmente? Los que ya lo tenéis establecido. A ver, ¿alguien que nos comparta? Bueno, yo creo que se mide por un lado las competencias, como hablábamos al principio, las capacidades, yo creo también, yo creo que de ahí hay muy importantes los retos a conseguir, tanto de la persona o lo que tú consideras en ese feedback, yo entiendo que tiene que salir una serie de retos o bien para mejorar lo que estás haciendo o para alcanzar algo en un futuro próximo. Yo creo que muchas veces se mide lo que es el pasado, de cómo ha ido y oye, qué va a acontecer, ¿no? Muchas gracias, Ángel. Por aquí, a ver, Isabel Gallego. Bueno, no sé, medimos, entiendo que medimos, pues lo que queremos medir es qué es capacidades o qué tienen los profesionales, o tenemos todos los profesionales, ¿no? ¿Y para qué? Pues para ver en qué estamos más, bueno, más flojos, más débiles, ¿no? Para poder ir formando, formándonos y poder capacitarnos mejor. Entiendo que es para eso. Belaima, me ha venido súper bien tu respuesta, porque habéis visto al principio de la sesión, bueno, cuando os he comentado, ¿no? Es verdad que esto tiene que ver para, oye, vamos a potenciar nuestras capacidades, vamos a seguir mejorando, ¿no? Y muchas veces el tipo de esta evaluación también va a mí enfocada en, venga, a ver qué haces peor y te va a ayudar a crecer. Identificar siempre las fortalezas para desde ahí ayudar a crecer también es un cambio de mentalidad muy fuerte en este caso a la hora de hacer las evaluaciones, pero ayuda mucho a que la persona crezca más rápido. Es decir, en que eres bueno y realmente cómo te voy a abrir caminos en que si eres bueno en esto, continúes, ¿no? Pues para ir un poquito así más dinámicos, ¿vale? Sí que es cierto, aquí hay algunas de las cosas que se pueden medir, ¿vale? Y depende mucho también del tipo de evaluación. Ahora veremos al final también los tipos de evaluación que hay, que son diferentes, ¿no? Habéis hablado de retos, habéis hablado de competencias, objetivos también, oye, vamos a evaluar si los objetivos que teníamos marcados se van cumpliendo o no. Podemos recibir también y podemos medir el feedback de los demás, que en eso, por ejemplo, cuando hablaba Pedro de los 360, luego explico un poquito que son, ahí se pide mucho feedback de, oye, ¿cómo esta persona trabajando? ¿Cómo lo ha hecho? Independientemente de la posición que tenga la organización, ¿no? También podemos medir cómo se siente la persona involucrada con la organización o con el proyecto. Eso pasa mucho también, que hay veces que dices, oye, mi nivel de motivación con el proyecto, pues es que está siendo menos, más, bueno, ¿qué ocurre ahí, no? Medimos planes de carrera en cuanto ha pasado también, oye, ¿cómo has evolucionado desde que te has incorporado en la compañía hasta la fecha de hoy? ¿Qué ha ocurrido? ¿En qué has crecido? ¿Qué has hecho diferente? Porque a lo mejor nos hemos dado cuenta que tenemos parte del equipo que no han tenido oportunidad de cambiar y hacer otras cosas. Si llevan cinco años haciendo lo mismo, a lo mejor están contentos y lo llevan bien y quieren estar ahí y no por eso tenemos que cambiar a nadie. También hay que respetar a las personas que hacen bien su posición y están bien en donde están, pero a ver qué oportunidades han tenido o no, porque si llevamos este tiempo sin haber tenido ninguna oportunidad, ¿qué podemos hacer para que la tengan, no? Y si hace falta formación, muchas veces la formación se vincula con formación externa y con costes y hay veces que no, que la formación puede ser mentorización o no hay otras formas como hemos dicho antes, no? Estas son algunas cosas que se pueden medir y es verdad que luego hay la parte de feedback y demás, lo hablaremos más adelante, pero cada evaluación puede medir una cosa, es importante las competencias y no siempre las evaluaciones se miden las competencias, este es un paso más que hemos ido dando desde el principio, porque yo creo mucho también que es importante trabajar un modelo de gestión en base a cómo nos comportamos también. Yo esto lo he trabajado mucho con equipos comerciales donde lo que digo es que esto no va solamente de conseguir los resultados, sino esto va de conseguir los resultados de forma ética y haciéndolo bien y para mí pesa más la forma ética, las capacidades y cómo lo hacemos que los resultados, ¿no? Entonces también es muy importante trabajar en las organizaciones de, oye, sobre todo cuando trabajamos por objetivos que es donde hay que ser en equipo también, no vale de que uno gane y el resto esté de lado o tenga que pisotear a nadie y eso lo marca mucho también la cultura como veíamos al principio, y cuando hablamos de la parte de autoconocimiento y esto sí que es un paso quizá más, es la parte de ayudar a las personas a pensar cómo están en la organización, ¿no? Y muchas veces lo que decimos es que la motivación y el compromiso de la persona es algo muy suyo, muy personal, pero cómo las organizaciones podemos generar a través de este tipo de dinámicas como son las evaluaciones, etcétera, que la persona reflexione sobre cuál es su situación. Muchas veces es muy fácil y esperamos a que la otra persona, nuestro jefe, nuestro responsable, nos diga cómo nos ven y eso es al final lo que va a misa para nosotros. Pues yo creo que cambiar la perspectiva, ayudar a la persona de que es muy importante que hagan una indagación de, oye, ¿cómo os veis? ¿Cómo te sientes? Hablar de cómo te sientes, que parece algo que antes en las organizaciones era como imposible hablar de sentimientos, de emociones, de, o sea, ya estamos viendo y lo veíamos el primer día cuando hablábamos del contexto de la importancia de la salud mental, del estrés, la ansiedad y la depresión como las principales causas de bajas laborales. Entonces, bueno, vamos a saber cómo está nuestro equipo, pero para eso primero la persona tiene que saber cómo está, ayudarles a pensar en cómo están, cómo se sienten, qué necesitan y generar esos espacios más allá de la evaluación, que la evaluación vale para esto, pero sobre todo no tiene que esperar un año o seis meses para poder hablar con nosotros, sino generar espacios para que las personas se acerquen y nos compartan cómo están para desde ahí ayudarles. Pero realmente, ¿cómo se trabaja el autoconocimiento? O sea, esto es muy fácil decir, venga, sí y tal, muy bonito, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos que las personas, incluso nosotros mismos, reflexionamos en cómo estamos? No llegar a final de verano, lo he escuchado hace poquito, que no sé si os pasa, pero cuando os van a dar las vacaciones es cuando os ponéis malos o malas, cuando os bajan las defensas al suelo, salen calenturas, dolores de cabeza y tú dices, bueno, me sale justo ahora que me he cogido vacaciones, ¿os pasa? ¿Es algo habitual? Pues esto es porque realmente vamos dándolo todo durante todo el año sin tiempo para reflexionar cómo estamos. Yo no sé vosotros, pero yo hasta que no, la espalda no me termina de reventar, de esas que no me puedo levantar, pues no voy al fisio, digo, no tengo tiempo, ya iré. Cuando digo, joder, pues si voy al fisio primero, porque es que tengo la espalda a reventar, por lo menos que me haga una sesión y me quite lo que sea, no tengo que esperar a que el dolor sea tan fuerte que diga, Javier María, que es otra vez que vuelve a pasar. Entonces, esa parte de autoconocimiento no solamente tiene que ver con la parte física, sino con la parte de cómo nos autorregulamos las emociones también en el mundo del trabajo y cómo estamos es muy importante, ¿no? Pero luego, la pregunta es realmente cómo trabajamos esto, ¿no? Entonces, yo trabajo con una herramienta que se llama las 5 A's del autoliderazgo y tiene que ver con cómo nos lideramos a nosotros mismos. ¿Estas 5 A's, ¿se ocurre alguna que puede ser? ¿O cuáles pueden ser? Autocontrol, ánimo, apoyo. Bueno, son muy importantes lo que acabas de decir. Son muy importantes y también van con A. ¿Cuál, perdona Isabel? Autocuidado. Autocuidado, que es básico, hay que tener la agenda ahí. Yo creo que hay que tener la agenda. Bueno, en este caso es autoconocimiento, la autoestima, la autonomía, la autogestión y la automotivación, ¿vale? Por lo menos, simplemente, además, esto sí que os diría que, bueno, lo tuvierais cerca también para hacer ese trabajo propio de, oye, ¿cómo estoy yo? ¿No? Y aquí os diría que si tenéis el móvil cerca, hagáis una foto a la pantalla o la apuntéis y demás, porque aunque luego lo vais a subir la presentación, la vais a tener online, pero si tenéis que coger el vídeo y ver en qué punto lo hemos comentado, ¿no? Pero ver en qué punto estamos cada uno de nosotros en este tema, ¿no? Y aquí a continuación os voy a explicar un poco, y esto sí que lo vais a tener compartido, no tenéis que apuntar, qué significa cada una de ellas y qué entendemos por cada una de estas palabras, ¿no? Por un lado, la parte de autoconocimiento es lo que hemos estado hablando, al final es la base del autoliderazgo que decíamos y se trata de identificar qué emociones sentimos en cada momento. reconocer las emociones es algo mucho más complejo de lo que pensamos y de hecho al final nuestro lenguaje emocional si lo veis es muy limitado, alegría, tristeza, enfado, ira, rabia y encima nos enseñaron la película de, ¿cuál era? La de App, esta que era de Pixar, que nos hablaba del mundo emocional y demás y algo aprendimos, pero es cierto que el mundo emocional es amplísimo, identificar también nuestra regulación de cómo estamos nos puede ayudar mucho también. Luego la parte de la autoestima y la autoestima es algo que nos dicen que siempre tenemos que estar fenomenales ahora con las redes sociales más todavía, solo nos enseñan el lado ideal de las cosas cuando la autoestima es mucho más que eso y no es algo que podamos tener siempre bien. La autoestima se va regulando y tenemos que saber también cuáles son las maneras para realmente los momentos malos porque la vida es altibajos, oye, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo fomentar esa resiliencia y cómo desarrollar nuestras capacidades para seguir estando bien? Lo siguiente también es la parte de la autonomía y la autonomía al final es lo que te permite ser independiente y tomar decisiones sin depender de nadie. Aquí no hablamos de la autonomía en el trabajo sino de la autonomía personal. Oye, ¿qué cosas puedo hacer de forma autónoma sin tener que y tener que ver mucho con la autoestima? Oye, pues me veo capacitado para tomar ciertas decisiones y ya está, que me equivoco, me equivoco. Por eso digo que tiene que ver mucho con esa autoestima y esa fuerza, ¿no? Por otro lado, la autogestión y la autogestión tiene mucho que ver con la primera de autoconocimiento que hablábamos de emociones es cuando realmente me siento, imaginaros, un día de estos que te sientes con una rabia tremenda con un cabre determinado pues que no abarque otros ámbitos de tu vida, ¿no? Si yo vengo cabreada por un tema personal por lo menos en otros ámbitos de mi vida que no afecte y me sepa autorregular y autoliderar. Que esto al final no me coma realmente el día, ¿no? Y esta vez lo habéis escuchado que si uno empieza mal el día no significa que lo tenga que acabar mal. Hay personas que dicen empezó el día mal ya sé que lo voy a acabar peor. Pues no, vamos a ver de qué manera le puedes dar la vuelta, ¿no? Y luego la automotivación es la capacidad de influir de manera positiva en tu propio estado de ánimo para salir adelante. Y aquí hay muchas técnicas como la música, como el deporte, como un montón de estados que al final te pueden hacer cambiar el chip de tu día a día, ¿no? Algo que parece muy básico y que lo podemos leer aquí y decimos ¡Qué chorrada! ¿No? Es algo que todo el mundo sabemos hacer o que yo mismo lo leo y digo bueno, yo esto lo tengo superado. Bueno, si indagamos un poquito cada uno de nosotros qué podemos hacer para mejorar en cada una de estas áreas y las tenemos presente es algo que ayuda mucho. Y esto parte al final de ese autoconocimiento del que hablábamos. Al final cuando enseñar a las personas herramientas para liderarse a sí mismo más allá que darles nosotros las soluciones es mucho más eficaz que el decirle cómo tienen que hacer las cosas, que lo descubran por sí mismos. Esto parte mucho de la educación también cuando hacemos educación que sea experiencial que la persona sobre todo los que tenemos niños cerca y demás es ayudarles a que ellos experimenten y recuerda lo que has experimentado más de que lo que te han contado o has leído. El que tú vivas y tengas un aprendizaje experiencial también te ayuda mucho al recuerdo y al desarrollo de competencias. Seguimos un poquito adelante. Y ahora sí que nos metemos ya en la parte más de herramientas de gestión. Ok, hemos hecho una autovaluación. Para la autovaluación hay un guión, se suele hacer un guión y un guión muy sencillo. Cuando hablamos de evaluaciones lo que son las directas, una autovaluación, lo que decíamos al principio, una evaluación del manager y luego la reunión de feedback. Nos limitamos ahora mismo a ver estas. La propia autovaluación lleva un cuestionario y el cuestionario suele ser, porque aquí es muy flexible y cada organización lo puede hacer como considere, el primero piensa cómo ha sido tu año. Si las hacemos anuales, oye, en términos generales, cómo ha ido el año para ti. ¿Cuáles han sido los principales logros que has obtenido este primer año? ¿Cuáles han sido tus dificultades? ¿Por qué no has conseguido los objetivos que te planteas? ¿Cuáles han sido esos palos en la rueda que no te han permitido crecer? Y luego, por otro lado, es que has aprendido este año. Evalúas lo que es la visión del pasado. Por otro lado, es ya hablas del futuro. Oye, ¿qué te gustaría conseguir el próximo año? ¿Dónde te ves este próximo año? ¿Qué te gustaría aprender? ¿Qué necesitarías para llegar hasta donde tú quieres llegar? ¿Cómo te podremos apoyar? Y desde ahí, desde esa auto-evaluación en la cual también se evalúan esas competencias y las tenemos ya reflejadas y demás, ¿cómo te ves tú en cuanto a las siguientes competencias con SUS? No solamente es cómo te ves, sino foméntame en qué momento me puedes justificar que lo has hecho, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de una competencia que es trabajo colaborativo, cuéntame una experiencia en la cual has puesto en práctica esta competencia. Oye, pues en este proyecto colaboré con esta área, con esta área, con esta área, con un feedback súper bueno. Bueno, pues ya te están diciendo datos observables que se pueden medir, ¿no? Lo siguiente es el manager. Te llega otro cuestionario que es en paralelo al que ha recibido esta persona donde tú también evaluas estos aspectos que hemos visto en la evaluación, ¿no? Lo que decíamos de cómo ha ido el año, un poco parecido a los logros, los obstáculos, esa evaluación de competencias, justificando muy bien las respuestas y aquí hay que saber dar feedback, que lo trabajaremos un poquito en la sesión después, cómo dar feedback para que la persona realmente nos salga desmotivadísima de la sesión cuando tenemos que dar un feedback negativo, que es muy importante decirlo, ser feedback asertivo, ser comunicación asertiva, porque muchas veces es muy fácil o nos es más fácil en función de cómo seamos el decir lo bonito de las cosas, pero a veces también te tienen que decir lo negativo para que desde ahí aprendamos y crezcamos. el cómo saber dar feedback negativo es muy importante por no causar el efecto rebote. Entonces, ese momento de oye, creo que esto lo podéis mejorar, de qué manera, en qué momento lo observé y cómo lo hubieras podido hacer diferente para que la reacción o el resultado no fuera así pueda ayudar mucho a trabajarlo, ¿no? Pero siempre digo que en estas reuniones también tanto lo bueno como lo negativo también se tiene que salir ahí porque si no tampoco aprendemos. Y luego ese plan de acción que se acuerda con la persona, lo que decíamos, ¿no? Estos son en términos generales. La reunión, o sea, algo que me parece también muy importante que quizá pasa desapercibido es el momento de cuándo hacemos las reuniones. Yo lo que siempre digo es si no tienes tiempo, si vas con prisa, si tu cabeza está en otro lado porque tienes que entregar algo muy importante para ti y no estás en el momento para ponerte a hablar con nadie, cancelala. O sea, yo creo que la persona lo va a agradecer un montón, coger y decirle, mira, buscamos otro momento, lo hablamos después, lo siento, me ha surgido esto, ahora mismo no te puedo prestar la atención que quiero prestarte porque para mí esto también es importante, pues es buscar el momento para tener la reunión. Por otro lado también, ya no solamente es el momento sino el espacio, ¿dónde hago la reunión? Porque encima si te reúnes con la persona físicamente o online, pero si te reúnes físicamente, un espacio donde no te interrumpan, donde no vengan a llamarte 50 veces, donde realmente puedas estar con la persona, incluso si la persona tiene un momento emocional, que por lo que sea en esta reunión de feedback, se te pone a llorar, que pasa, no pasa nada, pues bueno, que tenga un espacio la persona para estar tranquila, para poder expresarse. Yo creo que también es importante buscar espacios donde haya intimidad y la persona pueda estar bien, ¿no? Luego, por otro lado, comunicar con la interacción para que te reúnes. Si nunca habéis hecho evaluaciones antes y de repente lo ponemos en práctica, pues, que te llamen de tu jefe directo o tu manager directo para comentarte de una reunión one to one contigo, pues igual no es que sea lo más atractivo del mundo. Entonces, siempre explicar el, oye, ¿para qué la reunión? Esto es un momento muy importante para ti, es un espacio para hablar sobre ti, quiero saber un poco a nivel de carrera qué podemos hacer, acompañarte en este proceso, dar un contexto a la persona muy claro, porque me ha pasado en organizaciones donde la gente me viene y me decía, bueno María, ¿para qué narices va a hablar mi jefe conmigo? Yo, bueno, tranquilo, que es para esto, no te lo he explicado, pero, entonces la comunicación en esta parte del proceso es muy importante, ¿no? En la reunión también, el tema de, y esto son algunas pinceladas, pero son tips que creo que puede ser bueno dejarlos reflejados, la parte de la comunicación verbal y no verbal. ¿No os ha pasado que estéis en reunión con alguien, ya más allá de lo que tiene que ver con este proceso de feedback, que a lo mejor estáis hablando con alguien y está con el móvil? Y es como, bueno, ¿puedes dejar el móvil? Que parece que, no, no, porque te estoy escuchando y está con el móvil. Yo he tenido evaluaciones donde a lo mejor la persona estaba con el portátil, no, no, no te preocupes que estoy tomando notas, es bueno, pues no tomes notas, ¿vale? Que prefiero contarte lo que si quieres te lo grabo, te lo comparto después. Pero esa mirada, esa conexión al final con la persona, ese lenguaje no verbal es fundamental, porque a veces que parece que no está, que no conectas con la persona, ¿no? Y es algo para esto, o sea, lo importante es conectar. Ir al grano, o sea, ser muy concreto, tenemos una hora de reunión, una hora y cuarto, dependiendo, pero ir al grano, porque si no al final aquí de repente tú vas con un objetivo concreto de evaluar a una persona y acabas hablando de cualquier tema que no tiene nada que ver con el objetivo de la reunión. Por lo cual, llevar la evaluación preparada con la anterioridad y que tú sepas que tienes que salir habiendo dicho ciertas cosas, hay veces que te quedas con el cita negativo para el final porque no sabes cuándo decirlo, cómo decirlo, y al final coges y cierra la reunión por lo que sea y no lo has hecho. Entonces, también preparar la reunión y ir viendo dónde meter las cosas también yo creo que puede ayudar mucho, ¿no? Los ejemplos concretos y claro, lo que decíamos cuando damos feedback, buscar fechas, ejemplos concretos para que la persona entienda lo que le estamos diciendo, cerrar un plan de acción, aunque el plan de acción sea, nos vemos dentro de una semana para ver qué se nos ocurre, pero cerrar algo muy concreto para qué va a pasar después de esto, porque si no muchas veces dices, bueno, ¿para qué me he juntado con esta persona? Si no me ha resuelto nada, no hemos llegado a nada, ya hemos estado una hora aquí hablando, si todo muy bien, pero no ha pasado nada. Bueno, pues el plan de acción se encierra con la persona, le hace responsable a la persona también de que las cosas sucedan. Muchas veces al final parece que todo recae sobre el manager, el jefe directo, lo que sea, cuando no es así, cuando esto también te tiene que interesar a ti y vamos a construir un plan de acción juntos, ¿no? Hacer seguimiento, oye, marcarnos en el calendario también ciertas fechas de seguimiento para ver cómo está y aprovechar mucho esto también para nosotros recibir feedback de, oye, ¿cómo trabajas conmigo? ¿Estás contento conmigo? ¿Crees que podemos trabajar de otra manera? ¿Te puedo ayudar mejor? ¿Necesitas que esté más cerca tuyo para ayudarte con este proyecto? O, oye, a lo mejor te parece que te da un feedback muy fuerte, pero oye, ¿cómo te sientes? Escuchar también feedback que nos puedan decir, porque sobre todo también en estas interacciones también nosotros crecemos, ¿no? Y estos son algunos ejemplos que vamos teniendo, que son tips, que hay muchísimos y tenéis como guías de feedback de tal que entraremos más al detalle en la parte de comunicación que es muy importante. Y hasta aquí ya, sobre todo para dejar espacio, tipologías de evaluaciones, herramientas, ahora hay un mundo y el mundo de startups ahora se está volcando en esto. Seguro que lo sabéis y que habéis escuchado un montón de ellas, pero hay un boom que quien no monte una startup de evaluaciones, hay algo que no estamos haciendo, pero es cierto que hay muchísimos, ¿no? Sí que es cierto que a la hora de digitalizar todo este proceso pues ayuda mucho. Yo he vivido la época que lo hacíamos con un Excel, pues oye, pues sí, no teníamos herramientas con un Excel, otra que lo hacíamos con papel y otra que ahora ya trabajamos en el mundo digital y ya es mucho más sencillo, ¿no? En cierta manera, porque agiliza mucho y sobre todo la información se va perdiendo, como lo tengamos en papel, yo no sé vosotros antiguamente, yo antes os aseguro que teníamos carpetas de evaluaciones y las archivaba y luego la gente, no, es que me lo dije a mi evaluación del 2008 y tú pensando carpeta 2008, ponte a buscar archivos, papeles, o sea, ahora no, ahora está todo digitalizado, gracias a Dios puedes dar un botón y te sale la información. Pero herramientas hay muchas, ¿vale? Yo no tengo elección por ninguna, pero tipos de evaluación, ahora veremos herramientas, tipos de evaluación, seguro que habréis escuchado. Los grados hay de todo tipo, tenéis evaluación 90 grados, 180, 360 y seguro que sacan alguno más, pero esto no deja de ser en función de cómo quieres que te evalúen. Al final tenemos la evaluación donde te respeto, yo parto siempre de una autovaluación, ¿vale? Creo que ya es lo que hemos avanzado mucho y hay que hacerlo, pero luego tienes la evaluación en la que solamente te evalúa tu jefe directo. Entonces, ¿ok? Una evaluación one to one y ya está. Luego tenemos otra evaluación en la que ya no solamente, es la 180, se llama así, no solamente te evalúa tu jefe directo, sino que te puede evaluar también tus pares, ¿no? Compañeros del mismo nivel tuyo que al final también pueden dar información de cómo trabajas con ellos. Luego, si te metes un grado más, la 360 es la evaluación donde encima te evalúa la gente de tu equipo por debajo. Entonces, tienes una fotografía donde primero está tu autovaluación, cómo te percibes tú, cómo te ves tú. Luego, cómo te ve tu manager directo, tu responsable. Luego, sobre esa es cómo te ven tus pares y luego encima también cómo te ve la gente de tu equipo. Lógicamente, no te evalúa toda la empresa. Al final, se eligen una o dos personas de cada una de las áreas, ¿vale? Aquí hay, vamos, se puede hacer de muchísimas formas, no hay una manera única, pero para que escuchéis la terminología y yo diría, empezamos por lo sencillo que al final es tener ese feedback. Si no lo habéis hecho nunca, es muy importante tener el feedback con la persona con la que trabaja día a día, con la que al final toma decisiones de tu carrera, en la que te acompaña en este proceso de crecimiento. Es un poco lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Tenemos la evaluación por objetivos, que muchas veces la evaluación por objetivos va aparte y simplemente se ponen, oye, ¿cuáles son los objetivos que tengo este año? Y hablamos únicamente de cómo voy, si los alcanzo, no los alcanzo y cómo estoy progresando en ellos, ¿vale? Luego tenemos la evaluación por competencias, que también la escucharéis que se dice en incidentes críticos, que es lo que hemos hablado desde el principio de la sesión anterior. A tu evaluaciones, como evaluación única, y luego tenemos la evaluación entre pares, que es solamente la evaluación con las personas del mismo nivel organizativo. La que hemos estado viendo nosotros integra muchas cosas. Integra sobre todo la evaluación realmente de 90 grados, que es donde me evalúa mi manager, pero también metemos competencias y ya objetivos, ¿vale? Partiendo de la primera autovaluación. Esa es un poco la base. Luego a partir de ahí, como veis, solamente se puede hablar de... Ahora encontraréis cuando hablamos de objetivos, vais a escuchar, no sé si lo sabéis, la parte de OKRs. OKRs es otra forma de hacer objetivos. Ahí os pasa algún libro si os interesa, ahí os gusta este tipo de cosas, que es para trabajar en objetivos muy alineados con toda la organización, ¿vale? Hasta aquí tenéis muchísima información en cuanto a que investigar y demás. Os pasaré referencias también por si queréis, pero por lo menos el modelo que hemos estado viendo hasta ahora, que os quede claro que hemos integrado las competencias, por lo que hablábamos de ese modelo de gestión, para hablar de esas soft skills que también son muy importantes hoy en día. Y luego también hemos metido toda la parte de autovaluación porque creo que al final si despertamos lo que es la parte de autodesarrollo, que la persona también luche por sus intereses y enseñar a las personas a pensar en lo que quieren y el camino adecuado para conseguirlo, es un avance muy grande en las organizaciones. Herramientas, como decía, digitales, tenéis muchas. Yo os he dejado aquí un listado por si queréis trastear. Cada una de estas herramientas, esto lo voy a compartir, lo vais a tener. Estas son las últimas que he visto que eran los 10 mejores software de recursos humanos que hay en el mercado ahora. Tenéis muchísima información de cada uno de ellos, lo que cubren, están ya segmentados para qué tipología de empresa, de organización. Yo he trabajado con 5 de ellos, uno con todos y yo creo que al final depende mucho de lo que necesitemos, de presupuesto, del estado de la compañía y hay veces que no hace falta incluso esto, que cada organización puede tener herramientas internas como me ha ocurrido y aquí hay que adecuarse a necesidades y a cada uno de vosotros. Pero es verdad que todo lo que sea digitalizar, aunque sea a nivel online con un Google Drive o lo que sea, ya es un paso avanzado. Sobre todo dejar por escrito porque el que las evaluaciones se reflejen por escrito es muy importante de cara a tener un histórico de las cosas que van pasando. Y yo creo que hasta aquí tenía preparado la sesión. Antes de comentaros ya también para dejaros el ejercicio a la que viene y demás, sí que me gustaría que os quitéis los micrófonos y es verdad que es una sesión de una hora con mucho contenido a lo mejor, muy diferente donde podéis ampliar mucha información, pero ¿qué os parece todo este tipo de formas de gestionar personas, de desarrollo de carrera? O sea, ¿cómo lo veis? ¿Qué os parece? A ver Isabel, que te tengo ya la cámara puesta, que antes no te veía la cara. Me gustaría solamente aclararte que nosotros hemos hecho no 360, nosotros hicimos 90 y por competencia. Ah, vale, pensaba que la 360 digo súper avanzado, o sea, me parece además un modelo de... 90 por competencia, hicimos después los planes de mejoras de la formación por grupo, de lo que había salido de esas competencias, hicimos dos cursos y uno para los líderes de gestión del tiempo, pero hicimos hasta 90 por competencia. Bueno, está muy bien. Ya cuando ha dicho 360 digo, ostras, es que es un paso, primero es muy complicado, pero está genial. Bueno, al final, fíjate, la 360 hay herramientas de software que te lo facilitan mucho también, pero se utiliza mucho cuando se quieres ascender a una persona, a un puesto directivo, lo que sea, coger esa visión transversal de, oye, cómo gestiona ese equipo, cómo le ve sus pares, como la concluencia que hay entre cómo nos vemos y cómo nos ve el resto, que también es importante, ver un poco ese gap que hay cómo se trabaja desde ahí. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Isabel, ¿qué te he preguntado a ti? Porque como no habla contigo. Sí, sí, perdona, es que como está hablando Pedro, pues sí que, como yo me he conectado un poco tarde, pero sí hay mucha información, todo muy interesante. que nosotros es verdad que estamos en Valle en esta línea, ¿no? De esta, estamos trabajando en el proyecto de gestión por competencias este año, pero es muy, muy denso, ¿no? Para mí, por ejemplo, es muy denso y creo que es muy lento también, ¿no? Entonces, desde que hemos definido las competencias, nivelado, ¿no? Definido el proceso de evaluación, ¿no? Que es muy lento y todavía no hemos empezado a tener, no tenemos, por ejemplo, la experiencia de haber hecho la evaluación todavía, ¿no? Lo tenemos programado para este año, pero es un proceso denso y a la vez muy interesante y muy, ¿no? Que creemos que puede tener un gran impacto en la asociación, ¿no? En la gestión de las personas, pero lo que hablaban antes los compañeros, compaginar esto con la realidad que tenemos el día a día, pues es difícil, y aparte que esto nos trapolas a todos lados, ¿eh? Introducir esta nueva forma de trabajar estos procesos, luego una vez los interiorizas, pues como todo, ¿sabes? Que son determinados momentos del año los que se hacen, etcétera, pero lo más importante, más allá de todas las herramientas, del proceso y demás, al final te queda cómo gestionamos a los equipos, el nivel de comunicación que tenemos con ellos, ojalá no tuviéramos que tener esos sistemas porque íbamos a ello, ahora hay una tendencia a firma constante, ¿no? Y a firma como muy pequeñitos, pero en puntos muy constantes para evitar toda esta parte, pero en el fondo es cierto que esto va de gestión de personas, estar cerca de los equipos, de conocernos muy bien y poder trabajar bien juntos, ¿no? Y estos procesos te ayudan a formalizar que las cosas ocurren porque os pasará en todos lados, ¿no? Que hay equipos que lo harán fenomenal y enseguida se enganchan y lo cumplen, lo rellenan en tiempo y tal, y habrá equipos que dicen, mira, esto no lo hago, no me ha dado la vida, se justifiquen, porque se puede justificar, que no te da tiempo a hacerlo, pero cuando desde arriba se pone la importancia en que esto es muy importante para el desarrollo de la gente, al final se acaba haciendo, ¿no? Pero tienes razón que al final, al principio puede costar y cuanto más simplifiquemos los procesos, también mejor. Claro, tienes que lidiar con la resistencia, ¿no? Encontramos mucho a resistencia, ¿no? O también, ¿no? Pues lo que comentabas antes de ver que la evaluación del desempeño, no tanto como un crecimiento y una mejora, sino como voy a tener una sesión para decirte lo que haces mal, ¿no? Que todavía hay un sentimiento de que igual se utilizan estos procesos para eso. Yo creo que viene del anterior convenio colectivo que era, estaba ligada a las competencias al convenio, entonces yo creo que queda eso ahí un poco... Ya, que no es una reunión que te apetezca, que hay gente que cuando lo haces bien dices, oye, qué bien que tengo este espacio para hablar con... A veces que dices, ostras, a ver qué me van a decir ahora y con miedo, ¿no? Y no, no es así. Yo creo que la mochila de que las competencias estuviesen ligadas a la parte económica, ¿no? Pues eso ahora no facilita que se quiera trabajar desde, ¿no? Desde otro punto, cambiar la... ¿no? Sí. Hay un trabajo también de creencias y de dar una vuelta, ¿verdad? Sí. Muchas gracias ahí por compartir y os dejo un poco lo que he propuesto, ¿vale? Por un lado es verdad que de organización hablábamos que vais por un camino diferente, pues analizar el plan concreto de desarrollo de carrera y cómo se ha realizado hasta ahora, pues lo que acabas de decir. En este caso, si una vez justo nos hablaba de, oye, el antes, el qué pasaba, el por qué, identificar también. Oye, de lo que hemos visto, ¿qué nos podemos llevar que le podamos sacar por ti? También es ver la utilidad de no todo, a lo mejor vais a implementar todo lo que hemos estado hablando, pero a lo mejor queréis profundizar en alguna herramienta, en alguna forma de comunicar, a lo mejor introducís el hecho de preparar las sesiones de feedback con más cariño y hacéis una guía para que el manager o la responsable se reúna y dé un feedback correcto. O sea, cada uno, cada organización conforme a donde esté también, y creo que es muy bueno también el, oye, desde donde estoy, pues como decía Vicen, oye, pues nosotros ahora vamos a empezar a desarrollar el manual de competencias, pero a lo mejor muchas veces es ponernos también una especie de, como si fuera un proyecto, dentro de un plan de un proyecto que puede ser desarrollo del talento de, oye, pues mira, de aquí a cuatro meses nos ponemos con las competencias, los siguientes dos meses nos ponemos con, vamos a empezar a tener reuniones one to one, aunque sea en sin formato, de alguna manera, los siguientes, más que nada, para tener esto en mente e ir evolucionando un poco, porque si no al final, si no ponemos fechas concretas o no vemos esto como un proyecto determinado, es verdad que las cosas no pasan, ¿no? Y si queremos hacer un proceso, pues como hablábamos con Isabel, pues estamos ahora evaluando y tenemos que ver de qué manera, es verdad que es muy ardo, pero decir, mira, ya está, ya lo lanzamos, aunque esté sin terminar, aunque esté tal, nos atrevemos, lo lanzamos y lo cerramos, ¿no? Hacer lo que puede ser nuestra propia hoja de ruta, ¿por qué? Porque luego si lo podemos compartir en la siguiente sesión, o por lo menos alguna experiencia que tengáis de, oye, ¿cómo lo hemos hecho hasta ahora? Con nosotros hasta ahora tenemos, pues Pedro decía, esto, esto y esto, lo hacemos de esta manera, lógicamente empezasteis por algo, ¿no? Pues ahora vosotros ya tenéis que hablar de siguientes pasos, ¿qué vais a hacer? Si vais a introducir alguna mejora, cómo lo vais a hacer y demás, pero es cierto que ese camino que habéis recorrido ya ayuda a otras organizaciones que es totalmente nuevo. Entonces, bueno, simplemente pensar si podéis trabajar en ello, ¿vale? Y como decíamos, nos vemos, esta sesión queda grabada, la suben a la plataforma, yo subiré también alguna recomendación de ahora que viene el verano, pues, bueno, todavía nos quedan dos sesiones, pero alguna recomendación de libros, de podcast, de cosas que os apetezcan, ¿vale? Y si queréis cualquier cosa de, oye María, estoy interesado en temas de, yo qué sé, inteligencia emocional, hemos hablado de esto un poquito y tal, mándanos alguna referencia, algún libro o algo, que todo lo que os pueda ayudar, ¿vale? Que aquí me tenéis y listo. Y por mí, muchísimas gracias por este ratito, que me encanta compartir estas cosas con vosotros y con vosotras y me tenéis, me escribís un correo, como os hace falta que nos juntemos, María, quiero contarte cómo tengo montado esto, lo que queráis, ¿vale? Muchas gracias. Pues voy a dejar de grabar. Muchas gracias. Y que tengáis muy buen fin de semana, ya estamos a jueves, esto está chupado. Nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Un plato. Chao. Adiós. Chao. 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 Gracias. 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 Gracias.